Morpheus, parte 2 Reptil Agenda Enero 23, 2016, por Robert Messure Sistemas mundiales son desarrollados por el motivo colectivo de la humanidad como fuerza de cohesión. Lecciones que se aprenden en virtud del esfuerzo, antes de colapsar en la reforma psicológica que se enfrenta a la sombra. Los opositores o adversarios son las manifestaciones de nuestras propias tendencias resistentes. Aceptar la muerte ya no es un enemigo. Nada en el mundo físico asusta a usted, da cuenta de que su cuerpo físico como su verdadero hogar y ya no necesita la comodidad de una casa. No se puede luchar las batallas de los pueblos para que, al hacerlo, se toma su poder y crecimiento. Las personas con el tiempo crecerá más allá de la necesidad de ser criaron y consumidos por las ideologías de tendencias basadas en el miedo. El progreso requiere resistencia. La transformación del sistema depende de la capacidad de cada individuo para superar su miedo, necesidad y deseos. Si el sistema pasó por una renovación, y las masas seguían sosteniendo los mismos rasgos, sería formar alrededor de las mismas tendencias, todavía basada en el miedo y el cautiverio. Lo que se experimenta como un ataque a los derechos y la virtud del ser, son, en realidad, el efecto de sus propias deficiencias e incapacidad para verlos. Si no tiene necesidades ideadas por el estado ilusorio de la mortalidad, o deseos de logros materiales y espirituales, entonces nada de lo que parece oponerse en contra de su mejor interés en este momento tendría ningún impacto en usted. Esta toma de conciencia sólo te lleva a nuevos campos de conciencia, donde los nuevos estados nacen y nuevas ideologías ilusorias llegado a ser. Un día, los seres humanos se dan cuenta de que los reptiles son su contraparte, y no el enemigo, y viceversa. Y mirarán a otra cosa como el enemigo, entonces todos ellos se dan cuenta de nuevo que no es el enemigo y lo cuarto, hasta que ascienden en la escala, y no hay nadie a la vista como al enemigo, sino a sí mismos, y la humo y espejos son vistos como lo que son. ¿Crees que es una extraña coincidencia que la energía espiritual en espiral alrededor de la columna vertebral es representado como una serpiente cósmica y despierta cuando el alma decide ascender? ¿Crees que es una coincidencia que usted comienza a darse cuenta y ver una fuerza de reptil de funcionar cuando usted espiritualmente despiertas? Mientras ellos se ven como un enemigo que aparentemente actúan como uno. Son foat igual que tú, que eres el mismo. Junto a atraer entre sí y generar evolución. Las corrientes evolutivas son polares y cuando se juntan a creación que permite más luz para anclar en su cuerpo de energía. El estado luciferian provoca conflictos entre ellos y nivel almascendente. La luz es ni negativo ni positivo, por lo que cuando los polos copulan a través del corazón se convierta en uno y nacimiento, el cuerpo de luz. Es análogo al cerebro reptiliano y el cerebro de los mamíferos que se unen para crear el Cristo más alto humano o, el macho y la hembra se unen para crear el, estado divino andrógino. No hay enemigo, sólo cuando la humanidad se da cuenta de esto que será bienvenida en la comunidad galáctica. Algunos seres de la Tierra ya son una parte de ella, otros están en el proceso de hacer frente a la sombra y superarán la representación ilusoria de ella, sólo para ser abrazado por la conciencia de ser el galáctico. El corazón abarca todo en la creación de ninguno están exentos. Toda la creación es un corazón. La conciencia del universo observa las formas de manifestación, y abraza la energía de las corrientes cósmicas. Tres formas podían entenderse desde este punto de distinción. El chakra de la corona es la conciencia, el chakra del corazón es el movimiento, y el chakra raíz es la manifestación, esta trinidad forma la estructura cósmica con experiencia en el nivel más fundamental. Conciencia asciende a través del movimiento, y experimenta su progreso como la manifestación. Nacen formas de luz en la frecuencia y fractales, nacen nuevos estados de conciencia. Estar en el corazón, la energía. El corazón es la energía, será la dichosa serenidad que todo lo abarca del centro. Tú eres la sombra de un ser mayor, permite que la conciencia superior penetre usted. Simetría a través del corazón permite olas de conciencia para mejorar su amor.